qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a esta tradicional transmisión que hacemos desde las instalaciones de la subasta de los criadores cuarto de miedo occidente muchas gracias a los que se van uniendo la transmisión como les he comentado si nos pueden ayudar diciéndonos si se escucha y cómo se escucha vamos a irles mostrando algunos de los lotes que se van a subastar lotes de los cuales siento yo que pudiera aportarles alguna información para que usted tome una decisión yo he tenido la oportunidad de conocer las madres de la mayoría de los potrillos que vamos a ver en esta transmisión también he tenido la oportunidad de montar algunos hermanos de estos potrillos que vamos a ver entonces bienvenidos a esta transmisión si nos pueden ir apoyando con decirnos si se escucha bien si se ve bien para ir empezando a mostrarles la potrillada vamos a empezar con los lotes de nuestros amigos de rancho monte grande y estamos viendo el lote número 4 pero antes vamos a esperar un poco de su retroalimentación pancho el oso muchísimas gracias como siempre saludos si dice que se escucha bien entonces vamos a empezar de lleno en materia con el lote número 4 videvilles chicolina es un potrillo con registro de la aqh a gracias jorge trujillo este potrillo es hijo del moro videvilles blue badger es nacido muy tempranero en el año el 23 de febrero del año 2022 lleva un muy buen desarrollo recordamos que videvilles blue badger es el moro que ya ha dado potrillos caballos ya que han destacado en muchos caladeros tanto de la categoría profesional como de la categoría femenil y el moro es un caballo de líneas genéticas principalmente cortadoras pero que por su disposición y su habilidad también han destacado en la cala es un hijo de videvil un hermano completo de incontent checks un semental consagrado en corte de ganado ese hermano completo el papá del moro y por el lado materno un lado materno también muy muy fuerte ya que la mamá es hija de arcima tolina el hermano completo de marcha y colina y más atrás vuelve a aparecer pepizan bayern y este potrillo aparecen dos veces pepizan bayern en su registro entonces qué bondades ofrece lo pepizan bayern lo hemos mencionado son caballos muy fuertes muy muy fuertes son caballos que destacan por sus movimientos por su fortaleza hoy en día pues tenemos ciertas líneas que carecen de hueso sin embargo lo pepizan bayern se está recurriendo mucho al pepizan bayern para volver a recuperar ese hueso que requiere el cuarto de milla para desempeñarse en las labores este repito lote número 4 de la subasta puede ir a subasta cuarto de milla puntocom para que vea en cuánto va la puja en línea ya abrió y el día de mañana después de que terminen los caladeros cerrará de forma presencial pues ahí está vea qué bonitas formas tiene y vamos a pasar el siguiente lote tienes forma de checarme este lote en cuanto va ahorita el lote número 4 muy bien aquí tenemos esta belleza de potranca que también vimos desde mi visita pasada a rancho monte grande este es el lote número 11 una potranca con ojos de color evidenciando su gen splash lo comentábamos gracias rogelio villarreal y raimundo alcalá por sus comentarios tenemos más de 120 personas enlazadas en este momento si tienen algún comentario alguna duda con todo gusto voy a estarle dando lectura esta potranca evidencia el gen splash les comentaba no por su lado paterno como normalmente sucede ella lo evidencia por su lado materno es una potranca nacida el 25 de febrero del 2022 es mapana por lo que tiene también un gen don para heredar ahí dependiendo de la genética de color con que se cruce y también la de ella por la raya de mula pudiera ser candidata a dar cruyos mi débil chicorina el lote 4 que vimos va en 60 mil pesos la puja es la verdad un precio muy accesible para la calidad genética vimos en el potrillo y de esta potranca la belleza creo yo que le viene de lo gallo del cielo ya que su papá es el tordillo orgullo del cielo que tienen ahí en rancho montegrande lo hemos conocido las veces que hemos ido lo hemos visto nuevamente un caballo con una estructura ósea impresionante una belleza de cabeza también muy muy destacada propia de lo gallo del cielo gallo del cielo tiene producciones por 4 millones de dólares en reining una línea genética que si bien gallo del cielo no ganó ni un peso en competencias de reining si sus hijos se destacaron en rey la madre de orgullo del cielo que es el padre de esta potranca es mi sonorita express la jefa y una de las yeguas más destacadas y por el lado materno la mamá de esta potranca es hija de don it garagón y don it garagón es el hermano de con él por el lado materno de hijos de cat y gong los dos y más atrás lucky little lina una potranca también muy fuerte genéticamente por su lado materno y les repetimos este es el lote número 11 muchas gracias chava chávez por su comentario y me la puedes poner volteando para allá para que vean una de las más fuertes de posteriores que hemos tenido la oportunidad de apreciar multando para que vean que anca tan imponente tiene lote número 11 va en 62 mil pesos la verdad también va muy muy accesible para la genética tan buena que tiene y las formas espectaculares lote 11 lote 21 esta potranca yo siempre debo ser imparcial pero si esta potranca cuando fui a grabarla a rancho monte grande cuando las metimos al rompen saben que soy muy honesto y es la que más me gustó en movimientos y a dónde llevaba su cabeza y cómo impulsaba con sus patas esta potranca les digo van a ver este vídeo si pueden ir a nuestro canal de youtube jurarás cuando pusimos los los lotes van a ver cómo llevó su cabeza y cómo la mantuvo mientras trotó y galopó no representó ningún esfuerzo para ella salir del trote al galope no fue que estuvimos que grabarla mucho rato para sacar las tomas que ustedes pudieron ver y eso pues va respaldado por su muy buena genética también una carga importante de pepys and badger al ser ella hija del moro y debil's blue badger ella nació el 14 de febrero del año 2022 y debil's blue badger es hijo de be devil con una yegua pepys and badger y la mamá la prieta que que conocimos hija de i'm chairman con una yegua pepys and badger entonces en la genética de esta potranca está tres veces pepys and bayern por eso esa calidad de sus movimientos esa fortaleza también y esta cruza ya es probada ojo les he comentado las cruzas son fundamentales cuando uno en la teoría ve una sangre que pudiera dar algo con otra sangre pues se queda ahí no en la teoría pero cuando en la práctica ya sucede ya estamos hablando de caballos de otro nivel ella tiene un hermanito completo también lo pusimos ahí en nuestros vídeos que está trabajando muy muy bien ahí les dejamos vídeos del potrillo parando y volteando a que él salió prieto ella tenía baja posibilidad de salir con este color sin embargo salió ella por la genética de color de sus padres es altamente probable que no tenga gen agouti dominante por lo que cruzando la con un prieto o un moro deje pasar el color por no tener agouti la puja de esta potranca hace ratito que sé que iba en 80 mil pesos si siguen 80 mil pesos esta la tengo ubicada porque hay algunos clientes que están interesados en ella pero puede ser de usted si usted pone la puja más alta en línea o presencial el día de mañana este potrillo es el lote número 29 es un potrillo también que me llamó mucho la atención porque desde el año pasado ubique a un hermanito completo de él que se fue a entrenar este potrillo es hijo de Shine Gunner Shine el hijo de Shine Shine con Gunner Getschia que tienen en Rancho Montegrande el pinto que también lo ubicaron muchos él es nacido el 25 de marzo del año 2022 él es registro de la APHA así lo es su padre el pinto le recordamos Shine Shine acaba de producir al campeón del Road for a Million con montado por Jason Van Landyham pues bien es hermano del pinto al ser hijo de Shine Shine y más atrás Gunner Getschia una yegua hija de Gunner productora entonces su lado paterno pues le sobra está decir que es muy fuerte sin embargo su lado materno todavía me atrae mucho más porque decimos que una cosa son cruzas probadas y otra cosa también son caballos de otro nivel cuando se llega a tener caballos productores o ganadores la mamá de este potro es ganadora de dinero en Reining aquí en México sabemos que las bolsas aquí en México en los años que compitió la mamá de este potro pues son bajas pero sin embargo es ganadora de dinero la mamá y ya es productora como les decía un hermanito materno de este potrillo está trabajando muy bien entonces ya se está destacando normalmente cuando las mamás son ganadoras se convierten en productoras así 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 lo está evidenciando este potrillo en cuanto va va en 75 mil pesos otro nacido el 25 de marzo registro de la APHA hijo del pinto que a su vez es hijo de Shine Chic Shine productor del ganador recientemente hace unos días del Run for a Million y una mamá ganadora de dinero en Reining hija de chips Acredoc lo trae en la mente, quise confirmarlo aquí, sí que a su vez es genética de Bob Acredoc ahí está ya vieron el lote 29 que presenta Rancho Montegrande este potrillo les digo trato de mantenerme imparcial pero sí también ser sincero con ustedes este potrillo es una joya genéticamente hablando de lo mejor que se puede producir en México y también nos deja claro lo comprometido que está Rancho Montegrande en traer lo mejor de lo mejor no guardarse nada vamos a empezar con con su información general de este potrillo es el lote número 36 gracias Joandri gracias César saludos el lote número 36 es este potrillo nacido el 18 de febrero del 2022 él es registro de la AQHA y su papá Joey Cody Weiss un segmental del cual me considero fan hijo de Topsel Weiss en una yegua hija de Hollywood Jack 86 repetimos una cruza muy probada Wizard Jack trae esa cruza entre otros caballos traen esa misma cruza pero el lado materno también esa cruza ha dado muy buenos resultados como es Spooks Garawis este potrillo entonces es nieto de Topsel Weiss por el lado paterno el papá de este potrillo lo tuvo Tim McQuaid de prospecto en los Futurities desafortunadamente se lesionó y no llegó a competir el lado materno de este potrillo les digo los destaco mucho porque pues si nietos de Goner encontramos muchísimos muchísimos nietos de Goner en México lo vimos 100 de los 176 potrillos que participaron en el Futurity millonario Traina Goner pero la mayoría de ellos eran por el lado paterno por el lado materno Goner está destacando como productor de yeguas America's Next Gun Model para muestra y la mamá de este potrillo es una hija de Goner con una yegua Red Pine que está ahí en Rancho Monte Grande y esa yegua les produjo a uno de los sementales que tienen en Rancho Monte Grande entonces así de fuerte está este lote que Rancho Monte Grande decide ponerlo a su disposición para que puje en línea o el día de mañana siendo un hermano materno de su semental en el registro de este potro pues aparece Top Sail Wiz y Goner ni más ni menos que esos dos son sus abuelos en cuanto va este potrillo este potrillo va en 60 mil pesos así es de que deje su puja o vengase mañana aquí a Rancho Santa María para que vea en cuanto queda este potro como se vive la experiencia aquí de venir a ver estos potrillos con toda confianza y sin compromiso usted llegue pase a ver los potrillos y a los muchachos que estén cuidándolos diga les quiero ver este potrillo se lo sacan a caminar como nos lo están haciendo aquí para que usted aprecie sus aplomos vea también pues su caminar y este es el lote número 39 este es un potrillo con registro de la APHA nacido el 31 de marzo del 2022 es hijo de Canta Claro MJG Smoking Dry Gun que a su vez es hijo de Gunner no llevó a Dry Dog el padre de este potrillo es el único semental de toda la asociación que ha sido capaz de producir a dos campeones del Futurity y de los creadores de occidente un caballo probado ya como productor incluso probado él como individuo me ha tocado ver videos de él cuando estaba en entrenamiento un caballo que fácil alcanza la velocidad alta en los lados cosa que no es nada fácil ver en los hijos de Gunner y eso se lo debe a su lado materno ese Gunner por los Dry Dog un Dry Dog sabemos es hermano completo de Docolina y por si fuera así poco el lado paterno el lado materno agárrese porque está igual de fuerte también él es hijo de una yegua que ya destacó como productora en caladeros aquí en México la madre de el Piquín y aquí tenemos un hermano materno del Piquín la mamá de ellos es una hija de Trashadeus Trashadeus sabemos que es un caballo que quedó campeón reservado del Futurity y un caballo que dicen que vino a revolucionar la industria del Raiding con esos movimientos tan explosivos que tenía y Trashadeus pues es ni más ni menos que el abuelo materno del gran Gunna Trash actualmente el mejor hijo de Gunner pues viene aquí en la genética y más atrás más atrás en el registro de este putrillo RR Star el caballo con el que Andrea Fapani ganara su Futurity él fue el más joven en ganar un Futurity pues fue con RR Star entonces aquí hay campeones de Futurities por doquier con una cruza muy probada como lo es Gunner con Trashadeus que dio como resultado a Gunna Trash este putrillo en cuánto va por favor es el lote número 39 y va en 80 mil pesos y para la cruza que trae y lo que promete este putrillo la verdad que también sigue en un precio muy muy accesible gracias a Dan Gallegos por su comentario y ahora nos vamos con una potranca que cuando subimos los videos la verdad que tuvo muchísimo alcance por sus movimientos por su genética y por su belleza vean que espectacular está esta potranca aquí me ha tocado verla que la sacan a desfilar varias veces y esta potranca es registro de la APHA nacida el 21 de febrero del año 2022 como habrán escuchado muchos de los potrillos que presenta Rancho Montegrande están bien bien planeados es decir nacidos en épocas tempranas del año los meses de febrero para que les dé una ventaja aunado a la buena genética al buen desarrollo que les dan pues eso es la cereza en el pastel que nazcan bien el papá de esta potranca Daddy's Sugar Pop el tesoro de Rancho Montegrande una insignia como semental una belleza espectacular un caballo de líneas Freckless Table y Gallo del Cielo que fue arrendado y que también lo pusieron a hacer otras labores ahí en el rancho un caballo de mucha nobleza y que como productor está destacando muchísimo el tesoro es el el semental el padre pues del actual campeón del caladero perdón del coleadero millonario es papá del centenario que tuvimos la oportunidad de conocer en otro de los videos pues aquí está una hermanita del centenario y el lado materno por si por si le gusta esas cruzas versátiles que prometen versatilidad pues la madre de esta potranca es hija de Gunners Special Knight Gunners Special Knight es uno de los mejores hijos productores de Gunners un caballo que como individuo ganó 235 mil dólares en competencias de reining y que como productor ya rebasa los 5 millones de dólares producidos Gunners Special Knight y más atrás aparece Top Sail Whiz ahí está un lado materno 100% enfocado a la rienda con la cruza Gunner con Top Sail Whiz y el lado paterno un lado paterno bien probado en distintas labores de la charrería entonces puje por el lote número 47 que va en 90 mil pesos esta potranca sin duda que por sus formas y su color hasta se me antojó a mí para pujarle sin embargo voy a mantenerme calmado para no emocionarme tanto mejor se la dejo que usted tenga la oportunidad de hacerse de esta belleza de potranca que va también en un precio muy accesible pero yo creo que mañana con todos los fans que trae se va a subir más ahí está qué belleza registro de la APHA muchas gracias Luis Arturo Martínez por sus comentarios aquí estaremos dándoles lectura con todo gusto a quienes tengan alguna pregunta por aquí atrás vi una pregunta a ver si alcanzo a recuperarla nos pregunta Cristian Dávalos solo van a entrar en la bolsa del coladero de los potrillos comprados en la subasta cualquier esa pregunta ahorita aquí voy a preguntar en automático los que pasan por el ring de venta están nominados a ese coladero pero ahorita pregunto los potrillos que se adquirieron en el rancho directamente tienen derecho a participar también en el coladero o solo los que pasan por el ring solo los que se nominan los que se debió haber ok igual lo sea como el caladero ok los de este año podremos nominarlo para el próximo año ok son solo potrillos que estén nominados es decir si usted lo compró en el rancho y no pidió la nominación no tiene derecho a participar si pasó por el ring de venta en automático está nominado y tiene su derecho o aparte se nominó exacto Primo Jalisco saludos hasta Vallejo California muchas gracias aquí tenemos ¿qué es este? es 65 65 bien aquí ya estamos ubicados de nada Christian muchas gracias por interactuar con nosotros y como les digo con todo gusto les estaré dando lecturas si por algo se me pasa no es nada personal es simplemente que no alcanzo a rescatarlo bien tenemos un potrillo Gunner Angel es nacido el 20 de mayo con registro de la APHA como lo evidencian sus marcas es lógico pensarlo eso con un padre lo hemos dicho canta claro probado como productor probado como individuo productor de dos campeones de Futurity de Creadores de Occidente MJG Smoking Dry Gun hijo de Gunner y llegó a Dry Dog y su lado materno un lado materno como como los busco yo como me gustan a mi lados maternos probados lados maternos que que algunos de ellos compitieron e incluso lo que los lleva al siguiente nivel que tienen ganancias la mamá de este potrillo compitió en corte de ganado teniendo ganancias teniendo ganancias en corte de ganado incluso el padre de la de la yegua el padre de la madre de este potro Sting and Starlight es un caballo muy destacado en las competencias de la APHA también en corte de ganado y yendo más atrás en su lado materno vemos que aparece Play Gun en el registro de este potro tenemos una una presencia dominante de las líneas cortadoras como lo son Dry Dog Grace Starlight y Play Gun ahí acompañando muy bien a un Goner que ha dado muy muy buenos resultados lote número 65 Goner Angel también una cruz aprobada ya que tienen un hermanito completo nuestros amigos de Puebla que está dando muy muy buenos avances un hermano completo de él que le decían el angelito en aquel entonces este es otro angelito con el angel en cuanto va este potro va en 81 mil pesos y también todavía va en un precio muy muy razonable muy muy accesible para los que gustan de una buena genética con el angel lote 65 81 mil pesos Rancho Montegrande nos lo presenta Juan Luis Jack Macías muchas gracias listo vamos a esperar que haga su aparición vea este potro el lote número 59 lote 59 Barons Red Times este potrillo también se ganó muchos fans cuando hicimos la visita para presentar los lotes por su belleza por su color y por su genética los que les gustan hacer varias suertes en las charreadas los que se aprecian de versátiles yo creo que este potro les puede venir muy bien es un potro nacido el 12 de enero de entrada muy tempranero una ventaja grande en nacer en enero con el desarrollo que viene Barons Red Times es su nombre de registro Salvador Gutiérrez te manda saludos Pepe Claudio Pín ahí está etiquetando una persona bien les decía este potrillo es hijo del Ticker un hijo de One Time Pepto en la yegua Stylish Amanda una yegua productora de más de 700 mil dólares en corte de ganado entonces el Ticker es un caballo que trae récord en competencias en Estados Unidos un caballo que compitieron en Reining que lo hemos visto también desempeñarse en Reining Cow Horse y lo hace muy muy bien un potro que por su lado materno trae líneas paterno perdón trae líneas principalmente cortadoras Pepto Bosma Doxy Stylish Oak y por su lado materno unas líneas que han destacado muchísimo en lazo Baron Suture Red el padre de la madre de este potro es decir el abuelo materno es un caballo que se importó bueno se exportó a Brasil Brasil lo importó un caballo lazador hijo de Mr. Baron Red Mr. Baron Red y Watchjoy Jack son sementales insignia en Pizza Ranch que hacen esos caballos principalmente de lazo entonces con la habilidad nata que trae este potro para trabajar con el ganado tomado a ese gusto por la soga que ya ha desempeñado toda su descendencia materna pues lo hace un caballo versátil y como lo comento encapsulado en un super color ya que él es un palomino roan es decir trae el gen crema y también trae el gen roan de lo entrepelado verdad que hermosas formas este este potro va en 74 mil pesos vale más que se ponga las pilas todavía está en un precio muy accesible véngase aquí a Rancho Santa María el día de mañana yo creo que para esta hora ya vamos a estar emocionándonos ahí haciendo las pujas o si no puede venir deje su puja yo se lo recomiendo que deje su puja más alta para que no se vaya a llevar un mal sabor de boca si por algo se se va a la señal de internet o también también puede ser que pueda pujar por teléfono Abraham Santana distorsiona el mercado local esta subasta no coincido con usted pero muchas gracias por su comentario Salvador Gutiérrez Arnoldo todavía no anda aquí ahí le mandamos un saludo que está en la transmisión entonces aquí está el lote número 59 y nos vamos ahora con el último lote de los que presenta Rancho Monte Grande el lote número 69 un potrillón en toda la extensión de la palabra también nacido bien temprano en el año 6 6 de enero bien podríamos ponerle el rey mago o Baltasar o alguien así porque es muy muy tempranero un potro de nombre Roosters Bedevil con registro de la AQHA gracias Jesús Zavala desde Phoenix Arizona y gracias Eduardo vamos a ver si por aquí sale un cara blanco ahorita vemos él es hijo del moro Bedevil's Blue Badger lo hemos comentado un caballo principalmente con líneas cortadoras pero que ha destacado mucho como productor de caballos de cala si Bedevil es el papá Bedevil es el papá de Bedevil's Blue Badger y Bedevil es hermano completo de I'm counting checks es decir ambos son hijos de Smart Little Ricochet con la fenomenal Llego a Autumn Boom los que siguen un poco de caballos cortadores sabrán quién es Autumn Boom y lo que representa para la industria del reining y por el lado materno de este potro me ha tocado ubicar para algunos clientes potros que vienen de la misma madre de este potro una hija de gallo del cielo en una yegua hija de Playgun es decir ningún hueco en su registro líneas genéticas muy probadas con muy buen hueso y mucha habilidad y pues aquí lo estamos viendo en este potro ya de capa retinta y este potro lote número 69 va en 86 mil pesos si les digo el comentario que por aquí dejaron yo ando en todos los ranchos tengo la oportunidad de acomodar muchos caballos para muchos clientes y les digo que los precios en los que van las pujas no son para nada altos entonces quizás si no está familiarizado con lo que representa la genética de estos caballos probablemente se le hagan elevados pero juntos podemos aprender y darnos cuenta de lo que está actualmente en el mercado entonces tenemos una doble carga de Pepizan Badger lo que lo hace traer un 25% y yo creo que este otro en su momento cuando le toque trabajar yo creo que primero se muere que a cansarse son caballos que tienen mucha resistencia y mucha habilidad entonces aquí tenemos el lote 69 para que puje por él Luis Venegas saludos hasta Wisconsin muchas gracias por seguir ahí nuestro trabajo como siempre lo hacemos con la mejor disposición con todas las ganas de que les aporte algo y vamos a hacer una breve pausa para aquí acomodarnos voy allá voy allá o bien los trae muy bien ahora vamos a presentar los de nuestros amigos de Rancho La Cofradía que también hemos tenido la oportunidad de montar varios de su fierro ya incluso lo habrán visto ya en nuestro canal tenemos la Catarina que es de su criadero la adquirimos el año pasado era de los últimos lotes y pues ahí nos está dando mucha mucha satisfacción el poderla montar el poder ver su habilidad y pues vamos a a ver también sus potrillos que también son potrillos de los cuales la mayoría de sus madres he tenido oportunidad de conocerlas sé los bríos que tienen sé las formas que tienen las madres de estos potrillos entonces ojalá pueda darles algún dato que les sea de utilidad a usted para que tome una buena decisión para que se haga de un buen potro sé la 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 pues el ahora sí que el esfuerzo que representa adquirir esta genética y vamos a presentarles lote 7 muy bien el lote número 7 es un potrillo nacido el 25 de junio del 2022 nos reporta su registro en trámite yo creo que ahorita ya está por salir y vamos a empezar por su lado paterno este potro es hijo de la púa si el semental que tuvieron en rancho la cofradía que es padre de la catarina que les comentaba la púa es hijo de con la yegua guala guala guanda hija de taris catalis una yegua muy productora la púa un caballo que se probó se probaron sus aptitudes y es un muy buen semental que está heredando muy bueno a sus crías me ha tocado como les digo montar la catarina y también darle seguimientos a varios hijos de la púa la madre de este potro es una hija de Magnum Chic Dream que tuvimos la oportunidad de conocer ahí en nuestra visita a rancho la cofradía Magnum Chic Dream es un caballo que al igual que su padre es Marchi Colina da lo mismo buenos lados paternos que buenos lados maternos entonces esta este potro tiene muy buenos abuelos Gunner y Magnum Chic Dream y para muestra esta cruza a la mejor le suena pues el caballo que montó Casey Derry en las finales de el Futurity de Oklahoma el año pasado con el que quedó campeón reservado tiene esta mismita cruza Gunner y Magnum Chic Dream la tiene al revés pero a fin de cuenta como lo hemos comentado los genes pueden juntarse y ahí es donde se da la maravilla de la genética este potro en cuanto va sabe en cuanto va repetimos lote número 7 ahorita vamos a hacer un chequeo rápido en cuanto va para que usted se de una idea vea lo ancho que esta este potrillo esta muy ancho va en 51 mil pesos el lote número 7 un nieto de Gunner y Magnum Chic Dream algo que no se encuentra uno todos los días así que aproveche en lo que va y deje su puja en línea o véngase el día de mañana muy bien ahora vamos a este lote lote 15 ¿verdad? si bien ya tenemos ubicado aquí el lote número 15 nacido el 14 de julio del año 2022 también hijo de la púa ya lo comentamos hijo de Gunner con Walla Walla Wanda un potro de registro AQHA y la mamá de este potro también hemos tenido oportunidad de de verla en nuestra visita una hija del Shining del Texicano una cruza que aquí en la región ha dado muy buenos resultados Gunner con yeguas del Shining del Texicano y más atrás otra yegua también de ahí del Texicano este potrillo también para la edad que tiene lleva un muy buen desarrollo su estructura ósea muy buen hueso para la edad que tiene entonces este va va en 43 mil pesos recuerde no hay rescates no hay precio de reserva si entonces pues una oportunidad al momento aquí lo puede ver un alazán 3 salvo hijo de la púa un nieto de Gunner créanme lo que como le digo he tenido la oportunidad de andar en muchos ranchos si no se va a encontrar un nieto de Gunner con este desarrollo en el precio que va así es que le recomiendo deje su puja más alta o comuníquese si no puede asistir el día de mañana ya sea por teléfono o en línea pero yo personalmente le recomendaría que mejor por teléfono para que no se vaya a llevar un mal sabor de boca por la señal de internet o yo que sé entonces aquí tenemos un hijo de la púa con una yegua del Shining del Texicano 43 mil pesos va el lote número 15 otro potrillón nacido el 3 de mayo del 2022 estamos viendo el lote número 20 un potro con registro también de la AQHA hijo de la púa este heredando más blanco es altamente probable que traiga el splash de su papá nieto de Gunner obviamente Taris Catalyst también apareciendo en su lado paterno pero este potrillo en su lado materno tiene un lado materno muy probado en cala ya que la mamá de este potrillo es una yegua nacida en el rancho los 3 potrillos de don Vicente Fernández hija del little clackling fin el canelo que le dicen pues bien esos caballos junto con Solita Badger que aparece más atrás han dado extraordinarios caballos en cala si también en la línea genética materna de este potrillo perdón es Potranca hago la aclaración es Potranca aquí acabo de revisar Potranca lote número 20 entonces con el lado materno tan fuerte que tiene ya en cala cruzado con Logoner sin duda que para aspirar a ganar el premio del caladero Futurity de los creadores de occidente se pinta Solita vea que formas tiene Potranca la sana Splash la mamá nacida en el rancho los 3 potrillos registrada con el acrónimo de BF que caracteriza a los caballos que nacen ahí Solita Badger también con mucho gusto por el ganado entonces como les digo esta Potranca puede ir a competir al tú por tú con cualquiera en el caladero y recuerde ya también puede competir en el coleadero que por su lado materno sin duda que puede topar va en 65 mil pesos vea que Potranconona vea que formas tan espectaculares tiene y como les digo ahí por la cantidad de blancos casi seguro que tiene el Gen Splash 65 mil pesos va a la Potranca lote 20 tenemos ahora lote número 28 y también vea que espectacular Potrillo este es Potrillo a los que les gustan los potros fuertes este lleva un muy buen desarrollo nacido el 11 de marzo del 2022 su registro de la AQHA está en trámite pues bien este potro este lote número 28 es hijo de la púa lo hemos comentado la púa que es un semental que ha destacado mucho produciendo en cala y también él como individuo cuando se arrendó con muy buenos movimientos y muy buena disposición incluso tuvimos la oportunidad de ver lo que lo montaba un niño un semental muy muy dispuesto y el lado materno el lado materno de este de este potro es la mamá es hija del tesoro Daddy Sugar Pop que ya hemos comentado tienen un rancho monte grande con la yegua Don It Got A Gun que también tuvieron ahí es decir este potro promete mucho hablando de versatilidad por su lado paterno enfocado enfocado a la rienda y por su lado materno enfocado principalmente al trabajo con el ganado una cruza muy versátil y va en 57 mil pesos si la alzada que tiene para la edad verdad que este potro si está imponente si le gustan los potros grandes yo creo que este va a ser uno el tesoro sabemos que es un caballo grande y está heredándolo aquí a su nieto un hijo de la púa lote 28 35 tenemos un potrillo y un potrillo el lote número 35 lote 35 de nombre F.E. Cat Sol A Gun este potro nació el 9 de febrero del 2022 también lo vemos con un muy buen desarrollo y por lo nacido tempranero pues ahí va dándole mucha ventaja tiene su gen splash ojos de color sus cuatro albos y blanco abundante en la cara al ser hijo de la púa ahí heredó su gen splash ahí de su línea paterna Goner Taris Catalyst Wala Wala Wanda sus líneas paternas y por el lado materno también enfocado a darle mucho brillo y muchos movimientos al lado paterno el lado materno la mamá es hija de Doc Zola en una yegua Catichi estamos hablando que como les digo son muchos muchos movimientos en el lado materno y también mucho mucho brillo si la púa es un caballo que da potros con un brillo muy equilibrado entonces está perfectamente pensada esta cruza el lote número 35 ¿en cuánto va? 40 este va en 40 mil pesos es el precio inicial es decir no ha tenido ninguna puja en línea así es de que es momento de que vaya a la página www.subastacuartodemilla.com y deje su puja y deje su puja más alta o vaya en incrementos graduales el punto es que puede hacerse de este gran potro una gran genética un muy buen desarrollo gen splash para heredar entonces ahí está el lote número 35 que presentan nuestros amigos de Rancho La Cofradía Chris Rodríguez muchas gracias efectivamente coincidimos en que todavía son precios muy accesibles para la genética que se está ofreciendo por aquí tengo un comentario pendiente me preguntan cómo va la musa va atrasada lo hemos platicado en los últimos dos capítulos del Camino del Futurity pero pasando este compromiso que tengo primero Dios vamos a volvernos de apegar ahí a la musa esta potranca la verdad yo no la había visto en el catálogo primero pasé por las caballerizas aquí y me impresionó su belleza me impresionó su color este color dicen que nunca falla el retinto una hija de la púa nacida el 25 de mayo del 2022 vea que hermosura de potranca ella pues es nieta de Gona eso ya está claro con la púa pero el lado materno también se me hace muy destacado ya que la mamá de esta potranca es hija de Red Black Mamba Red Black Mamba es hijo de Jack's Electric Spark con la fenomenal Better May To Order una de las hijas pues las últimas hijas de dos colinas todavía vivientes Red Black Mamba tiene ganancias en reining también se está viendo ya algunos hijos competir con ganancias en reining y más atrás Giza Stylish Pepto por ahí de Pepto Stylish Show de muchos movimientos y nuevamente resaltamos ahí lo bien que planean sus cruces en Rancho La Cofradía al tener a la púa Goner un brío equilibrado cruzado con líneas explosivas como Jack's Electric Spark Do Colina entonces sin duda que esta potranca también yo creo que es una cruza muy parecida a lo que yo tengo en la Catarina también una hermana paterna de esta potranca con líneas similares en el lado materno ahí resaltando obviamente la parte de Do Colina aquella Freckless Playboy esta esta la parte de Pepto Stylish Show esta potranca retinta va en 59 mil pesos coincido con usted Carlos muy bonita retinta 59 mil pesos Dubano el arte es la oportunidad puede ir a subasta cuartodemilla.com y puede dejar su puja 59 mil pesos como le digo deje su puja más alta o vaya ahí en incrementos graduales el punto es que no le ganen esta belleza no lo había visto le digo yo en el catálogo y ya cuando pase por aquí la verdad que si si me gustó y mucho vamos ahora con el lote número 45 lote 45 que presenta Rancho La Cofradía un potrillo alazán pero pues yo creo que lo alazán se le queda corto por esa cantidad que tiene de entrepelado y rabicano sin llegar a ser canela obviamente pero es alazán entrepelado nacido el 12 de marzo del 2022 el padre de este potro es Juicy List Juicy List lo conocemos es hijo de Smart Like Juicy en una yegua hija del Little Ruff Peppy ese caballo también nos ha tocado seguirle la huella a varios de sus hijos y son caballos muy honestos muy muy honestos y en el lado materno de este potrillo tenemos que la mamá es hija de Gones Prescription en un inbreeding más ahí hacia Smart Chicolina Gones Prescription el abuelo materno de este potro fue un semental que tuvieron aquí en Rancho Santa María del cual tuvimos la oportunidad de montar hijos hermanos pues de la mamá y aquí tenemos este potrillón nacido en marzo con un súper desarrollo vean las condiciones en las que se encuentra un marcado ahí inbreeding como les decía de Marchi Colina del lado materno y con lo Gones de Gones Prescription Gones Prescription el abuelo de este potro ganó dinero en competencias de reining en Estados Unidos y va en 61 mil pesos pero vean el potrillón aproveche no se va a encontrar esta genética este desarrollo en un precio menor así de que ahí como le digo deje su puja subasta cuartodemilla.com 55 déjenme ubicarme el lote 55 también un potrillón nacido el 5 de abril él es hijo de Chicks Lotted Gun nos han comentado nuestros amigos de Rancho La Cofradía que ellos les gusta también meter semen de algunos otros sementales y para variar un poco lo que se ofrece en el mercado y lo hacen muy bien con Chicks Lotted Gun Chicks Lotted Gun es el semental de nuestros amigos de Rancho El Salvador ganador de más de 60 mil dólares en reining en Estados Unidos un caballo hijo de Gunner en la yegua Smart Chicolina una hija de Smart Chicolina muy destacada como productora pues bien aquí está un hijo de Chicks Lotted Gun de hecho la tica que mete nuestro amigo Alfredo El Güero Franco en el abierto este año es hija de Chicks Lotted Gun tuvimos la oportunidad de conocerla en una de las visitas que le hicimos al Güero Franco pues bien la tica por aquí la vimos trabajar ayer y anda parando muy bien ojalá ojalá de todo corazón le deseamos que le vaya muy bien en el abierto y pues aquí está un hermano de la tica hermano paterno el lado materno de este potro lo ubicamos también muy bien ya de tiempo atrás una hija de Yellow Run of Texas un hijo muy destacado de Pepto Mosman que ofrece mucho color y más atrasito Reminik entonces otra vez ahí Rancho La Cofradía sabe que Chicks Lotted Gun necesita yeguas con brío le mete Pepto Mosman le mete Reminik y tenemos este resultado un potro muy bien logrado genéticamente muy bien desarrollado lote número 55 y va en ahorita les dejamos casualmente el lote 55 va en 55 mil pesos no desaproveche esta oportunidad gracias Adán traficante de besos gracias por su comentario entonces el lote 55 va en 55 mil pesos un hijo de Chicks Lotted Gun lado paterno probadísimo en Estados Unidos productor también ya en NRHA el otro día tuve la oportunidad de investigar algo más de él y ya tiene buenas producciones allá en Estados Unidos calidad de potrillos Misael Sotelo saludos hasta Santa Rosa 30 Morelos gracias gracias por seguirnos vea esta hermosura de Bayo Cabos Negros lo conocimos más chiquito cuando visitamos ahí a nuestros amigos de la cofradía en Akatik Jalisco vea que belleza este potrillo es el lote déjale digo pan lote número 67 cuando esté en plena efervescencia la subasta van a entrar al ring esta hermosura bien vestido de Chris Nicolás para su edad nacido el 31 de marzo del 2022 su nombre de registro es Disjuice Shine es hijo de Shiner's Crown Jewel el Nevado de Hacienda de Guadalupe un caballo que ya produjo finalistas del caladero Futurity millonario un caballo que es hermano completo de Espartilion una yegua fenomenal en Estados Unidos como individuo y como productora en días pasados tuve la oportunidad para un cliente de preguntar por un hijo de Espartilion y andan en precios estratosféricos pues bien Espartilion es hermana de Shiner's Crown Jewel el Nevado un caballo que se probó en Estados Unidos un caballo que tiene ganancias por 30 mil dólares en competencias de reining y bueno ese es el lado paterno ahí les va el lado materno que también me gusta muchísimo una yegua que conocí cuando visité a mis amigos de la cofradía la retinta muy oscura se acuerdan que estaba ahí en el Tejabán una hija de Smart Light Juice con una yegua Hollywood Donnit una impresionante yegua pues que pasó en la genética Shiner's Crown Jewel heredó su gen crema la yegua heredó su capa base de retinta y salió esta hermosura de Valle de Cabos Negros padre probado un lado materno sin ningún hueco en su registro Smart Light Juice Hollywood Donnit y aquí está el lote número 67 que va en 75 mil pesos si es de que no creo que se quede ahí este potro yo creo que va a subir mucho más las pujas en línea las pujas presencialmente pero sin duda un prospecto a cementar por su genética y a topar al más alto nivel también por su genética y sus formas lote 67 gracias Miguel Sánchez por su comentario y bien vamos a ver una de esas cosas muy raras de encontrar que hay que buscar hasta debajo de las piedras para encontrárselas así así de pintaditos un prieto con su gen splash bien bien manifestado como lo dice la teoría sus ojos de color su cara blanca y sus cuatro patas blancas este potrillo es el lote número 68 y es hijo del angelito de rancho HM un hijo de Spooks Carragón Spooks Carragón sabemos que es hijo de Grace Starlight con Kathy Gunn Spooks Carragón el abuelo de este potro ganó más de 80 mil dólares en competencias es productor de más de 2 millones de dólares aproximándose ya a los 3 millones de dólares y la mamá del angelito es la fenomenal yegua Sunny Spectacular a lo mejor le suena la mamá de este potro porque es la misma madre del campeón del caladero millonario con nuestro amigo Braulio Arredondo se acuerdan pues aquel cremelo que parece cremelo aunque en realidad es splash todo se bañó de blanco es con Gunner ah pues el papá de este es con Spooks Carragón y también le hemos seguido la huella a los hijos de angelito y han salido muy buenos en cala por si fuera poco el lado materno de este potro es sin ningún hueco en su registro una hija de Mr. Dual Pep también Mr. Dual Pep está destacando mucho en los maternos en Reining y más atrasito y más atrasito Corner Freakless este potro es nacido el 8 de mayo del 2022 y tiene su registro de la APHA está en el lote número 68 este Prieto Splash va en 82 mil pesos así es de que también yo creo que este va a ser de los que se va a subir ya mañana que entre a Ring está justo como le digo en los números en los que hace efervescencia la subasta pero también puede ser suyo si deja su puja más alta estos son los lotes de nuestros amigos de Rancho de la Cofradía vamos a ir a ver los de nuestros amigos de Ganadería San Pedro también hemos tenido la oportunidad de montar muchos hijos de los que producen ahí en Ganadería San Pedro y para que vengan a vivir la experiencia por aquí tienen su stand los de la asociación aquí está para allá ok vas a pasarlos por orden de en orden del catálogo es el 5 el 5 si está poquito contra la luz un poquito así como en de banal así aquí un poquito para acá ajá bien pues vamos a mostrarles ahora los de nuestros amigos de Ganadería San Pedro les digo van varios potros que tengo la oportunidad de montar con ese fierrito de LC como me dicen para muestra ahorita ahorita el albur que esta tarde todavía lo monté antes de venirme para acá un potro que va mostrando mucha habilidad para parar y mucha disposición en sus lados y bien pues vamos con el lote número 5 el lote número 5 se llama Gunners Best Shine y es nacido el 5 de abril del 2022 este potrillo es hijo de Berry Best Gun el semental que tienen en Rancho Tejería es un hijo de Gunner con una yegua Red Pine el Berry como le conocen es hermanito completo del intocable el caballo con el que Don Lencho Ríos ganara el caladero Futurity Millonario pues bien una línea paterna muy probada también he tenido oportunidad de montar hijos del Berry recordarán el primer anhelo pues bien era hijo del mismo caballo y la mamá de este potro la conocimos por una hija que tuvo cuando grabamos ahí unos videos de nuestros amigos de ganadería San Cayetano la Julia se acuerdan una yegua que podía esperar perfectamente en el cajón sin freno ni nada y en cuanto le soltaban el becerro salía corriendo detrás del becerro pues la asaban y podían amarrar completamente sin freno bien pues comparte el lado materno con esa gran yegua la señora le conocían en ganadería San Pedro y aquí está un potrillo que lleva una puja de el lote número 5 ahorita les comentamos Chris Rodríguez gracias por su comentario si ahí lo que nos comentaban verdad que buscaban uno con esas características ya lo vimos el va en 51 va en 51 mil pesos el lote número 5 Conner en Shining Spark Conner por su lado paterno Shining Spark por su lado materno 51 mil pesos el lote número 5 deje su puja en línea o véngase el día de mañana ahora vamos a ver el lote número 10 es el primer embrión que entra a la subasta ok ¿quieres doblar? no, no, no con confianza este es el lote número 10 amigo entra con una puja ahorita de 49 mil pesos la verdad es que ni siquiera los gastos de lo que representa un embrión no porque es el primer embrión que entra a la subasta y pues ¿qué te puedo decir de su genética? tú la conoces mejor que yo sí, es un potro nacido el 21 de abril del 2022 y yo que me he puesto a hacer embriones o sea soy testigo de que lo que va la puja ni siquiera paga los gastos de la transferencia embrionaria eso sí como lo he comentado seleccionar yeguas para transferencias embrionarias es una tarea muy muy difícil y que implica mucha responsabilidad por parte del creador sí del lado paterno lo vamos a comentar MJG Smoking Dry Gun canta claro el semental de nuestros amigos de Rancho Montegrande un gunner en Drain Dock pero como les decía los lados maternos deben ser sumamente destacados para ponerse a hacer embriones y que la inversión se vea pues ahora sí que regresada la mamá de este potro es una hija de Einstein's Revolution con la gran alirio de Chantilly Lays Einstein's Revolution fue el primer caballo en rebasar los 300 mil dólares en ganancias sí cuando lo montó lo montó Andrea Fapani lo montó Tim McQuay Einstein's Revolution y alirio de Chantilly Lays es una yegua que se vendió a Sudamérica se fue a Uruguay la tenían en Green Valley Ranch hablar de yeguas que vienen de Green Valley Ranch sabemos que implica yeguas de gran gran calidad y pues una yegua hija de Lil Ruff Pepe por eso se fue a Sudamérica entonces la misma madre de este potro tuvo ganancias en reining compitió en reining entonces por eso es que se ganó ahí su lugar como donadora de embriones en ganadería San Pedro este es el lote número 10 nacido el 21 de abril del 2022 aproveche y busque alados maternos probados y destacados para destacar usted sin duda que no debe dejar pasar esta oportunidad repetimos va en 49 mil pesos el lote número 10 gracias se ve el lote 19 ya esta belleza negra prietas hasta las mulas son buenas dicen y pues aquí tenemos el lote número 19 su nombre de registro es Tiny Black Dancer nacida el 5 de junio del 2022 esta potranca prieta es hija del prieto de rancho tejerías el prieto que hemos tenido la oportunidad de conocer en visitas anteriores y la mamá también la conocimos una nieta de Hankus Blue Boy un caballo de líneas principalmente lazadoras o que se ha utilizado esa línea para lazo y el papá el Raven Twist lo hemos visto que lo han usado también para lazo lo han usado para calas incluso nos comentaba Toño que una hermanita completa de esta ya la estaban preparando para los Futurities cierto esta potranca entra mañana amigo y nos dicen que viene muy bien como se dice la verdad pues es una potranca muy completa que para lo que quieran va a jalar jala para cala prueba de ello que sus hermanos completos están saliendo muy buenos para la cala jala para lazo para los barriles para lo que la quieran para colear para calar para pasearse y ahora si que en estas formas amigo lo que quieran ahí está como lo he comentado cuando en teoría una línea puede cruzar con otra ahí se queda en eso pero cuando ya da resultado ya se vuelve práctico y estamos hablando de potros de otro nivel ya con genética aprobada en su cruza el lote número 19 va en 54 mil pesos ahora llega el lote 23 a ver el amigo Eduardo que nos preguntaba por carablanca aquí está otra esta es hembra ya vimos un macho pues este amigo es una potrancota la verdad es que en línea materna su mamá es una hija de Wimpy que por mucho tiempo fue yegua de cala en el equipo charro tres regalos una extraordinaria yegua y su papá el berri uno de los sementales que más potrillos metió al Futurity una muy muy buena potranca muy muy buena candidata a las bolsas amigo y pues ve nomás la belleza super vestida ve que que crin tiene careta cuatralba y en una genética inmejorable no si y es nacida muy tempranera Juan C. Hernández es potranca es muy tempranera nacida el 25 de enero del 2022 y una cruza muy probada hoy en día la cruza Gunner con Wimpy está para toparle a la cruza Gunner con Hollywood sin temor a equivocarme obviamente la cruza Gunner con Wimpy se está desarrollando en distintas generaciones si bien Gunner por ejemplo con Wimpy Little Chick dio a All Beds Are Off ya la cruza de Gunner con la misma Wimpy Little Chick pues ha dado mucho más ganancias entonces hablando de la cruza Gunner con Hollywood se ha dado simplemente en Padre Gunner llegó a Hollywood pero hablando de la línea Gunner con Wimpy incluso hasta viceversa ha dado resultados aquí tenemos esta potranca a la sana Splash que va ¿cuándo va? va en 71 mil pesos nos pueden dar su comentario de si se escucha por favor Jaime Ríos la aprietita ahorita le repetimos el dato Jesús Martínez gracias por su comentario si nos pudieran decir si se escucha o no por favor a ver para ver dónde los perdimos gracias Jesús Martínez nos dice Jesús que se escucha bien gracias Jesús Martínez muchas gracias por hacernos ese favor gracias Dubán repetimos gracias César Varela la aprietita gracias José Jiménez la aprietita va en 54 mil pesos gracias Ulises Manuel gracias Francisco muchas gracias a todos realmente aprecio que se tomen el tiempo para para darnos este este favor central de muellas muchas gracias Miguel Sánchez con eso seguimos entonces la subasta Arnoldo es en Tlajomulco de Zúñiga Rancho Santa María eso es de manera presencial el día de mañana estará cerrando gracias Jaime gracias Mario saludos a Toño manda Francisco Plasencia gracias gracias Israel Reséndiz saludos a Arnulfo López gracias Gerardo Guzmán que bueno tenerlos aquí a todos interactuando con nosotros muchas gracias les decía estamos aquí en Rancho Santa María Tlajomulco de Zúñiga en el marco del campeonato millonario acaba de terminar hoy la eliminatoria del caladero Futurity Millonario mañana será el caladero de subasta también será el caladero femenino en sus categorías amateur y profesional Arnoldo no puede pagar uno antes lo que vale antes en las subastas no estos potrillos estuvieron disponibles hasta antes de ser consignados a la subasta usted puede acercarse a cualquiera de los ranchos que está consignando para ver la potrillada disponible de este 2023 que serían los que se subastarían para el 2024 entonces Che Manuel González muchas gracias y Jaime Soto gracias por su comentario vamos ahora me pones aquí por favor el lote que es 33 el lote número 33 es el hermanito completo del que ya vimos otro embrión te platico amigo como mencionaste pues esta es la que se está volviendo una cruza mágica en la cala Goner en Instant Revolution Goner les aporta mucho en el cuadro parando Instant Revolution en el cuadro alterno en los lados y en la habilidad para girar y posear muy muy buena cruza que se está dando este potrillo es producto de transferencia de embrión lo que te habla de la calidad de la mamá la mamá es una yegua que se hizo en Reining y ganó dinero en Reining y pues que nos está presentando estas bellezas de potrillos ve nomás qué formas y qué desarrollo tiene este potrillo amigo y aparte pues nomás ve ve lo bonito que es ahora sí que no no le pongo un pero a este así es a este a diferencia de su hermano incluso tiene dos genes de color más por heredar él tiene el gen Don que lo hace mapano y el gen Splash heredado de su padre Lidier Porras muchas gracias saludos hasta Costa Rica Alejandro Jiménez no pues gracias a usted por darse el tiempo para estar aquí con nosotros en esta transmisión y tenemos este potro lote número 33 nombre de registro de Gunner Revolution nacido el 3 de junio del 2022 ya con sus registros completos y listos para ser transferidos a su nombre si usted resulta ser el que ponga la suma o la puja más alta este potro nieto de Gunner nieto de Insta Revolution va en 51 mil pesos repetimos productos de transferencias embrionarias no no se ha todavía recuperado la inversión sin embargo no hay no hay precio de reserva no hay tampoco rescates entonces aún cuando no se alcanzará a recuperar están conscientes en ganadería San Pedro que usted va a tener el privilegio de llevarse uno de los pocos potros que se ofrecen en México productos de transferencias embrionarias un potrillón muy buen desarrollo muy bonitas formas ve sus cuartos traseros amigo lo fuerte que es amigo lo que te mencionaba de este es ve lo correcto que está el potrillo en sus aplomos en su desarrollo en su estructura y ve sus cuartos traseros al final de cuenta pues eso te da habla de la fuerza parando para el potrillo y la verdad es que va a ser un serio contendiente a las bolsas este amigo sin lugar a dudas un padre que ha producido mucho ya en Cala y una madre también que ha destacado mucho con una línea que también está dando resultados en Cala Raúl Eduardo Lucio saludos hasta San Quintín que bueno que estén presentes aquí en el Futurity Alejandro Íñiguez saludos hasta Cuña y efectivamente coincidimos con usted dependiendo los gustos que tenga ya sea en genética en color en formas aquí hay para que escoja vamos ahora con el lote 43 si amigo pues este la verdad es de los que no se ofrecen mucho en México por el lado materno una hija de Goner por el lado paterno Master Snapper un extraordinario potrillo de muy muy bonitas formas una cruza ya probada porque pues tiene hermanos completos que están jalando muy bien extraordinario potrillo muy muy buen potrillo muy bonitas formas y pues que sin lugar a dudas va a ser muy bueno Goner por abajo Custom Mahogany por arriba Master Snapper Hollywood Jack amigo puras de las leyendas sin lugar a dudas hemos conocido al Master Snapper de nuestros amigos de la Guisachera Cuatro Horses un caballo hijo de Master Snapper con Custom Mahogany recordarán Custom Mahogany la primer llegó en la historia en rebasar los 200 mil dólares en ganancias subcampeona del Futurity cuando Whippy Little Step quedó campeón con una puntuación record para una yegua que no todos los días meten esa puntuación las yeguas y en el lado materno una hija de Goner lo hemos comentado vamos a encontrar muchos nietos de Goner en México muchísimos sin embargo por el lado materno van a ser contados en esta subasta así es están contados y con una cruza muy probada en el lado materno Goner en Hollywood Jack 86 es una cruza que se da poco pero ha dado muy buenos resultados para muestra probablemente la recuerde la vainilla que montaba nuestro amigo Pichón Ríos traía esa cruza Goner en Hollywood Jack 86 gracias a Pío Soto saludos hasta Chicago Alejandro Llamas muchas gracias por su comentario Gerardo Jiménez ahí no creen que sabemos mucho tratamos de compartir lo que sabemos aunque sea aunque sea poquito muchas gracias por su tiempo a todos los que nos están acompañando este potrillo elote número 43 tiene un hermanito completo que tuve la oportunidad de acomodar con un cliente y amigo que ya se arrendó y que es capaz incluso de ser calado por un niño y va en 66 mil pesos sigue el lote número 52 amigo un hijo de payaso y pues amigo ahora si les presentamos que la crema de nata de los payasos creo yo una de las mejores yeguas con las que se ha cruzado payaso una hija de Hollywood Donet directa que fue muy probada en la cala y ve nomás lo que dejó un palomino ruano palomino entrepelado o sea palomino flor de durazno que le llaman careto y cuatralbo y ve nomás pues ahora si que calidad no amigo la cruza cruza mágica sobre cruza mágica porque estás hablando de que Gunner con Shining's Park y Gunner con Hollywood Donet y Shining's Park con Hollywood Donet son todas cruzas mágicas amigo entonces este por donde lo veas lo tiene todo y pues con la belleza y el color que pocos tienen si estamos viendo el lote número 52 el nombre de registro Jokers Gun Donet nacido el 23 de mayo para los amigos su nombre de corral el guasón este potrillo a la vista vean está hermoso genes para heredar a sus crías tiene el roan tiene el splash y tiene el crema no está fácil encontrar caballos con estas características a la vista yendo a su papel pues tampoco ya que Payaso Rojo Gunner es un caballo que sus ganancias rondan los 45 mil dólares en competencias aquí en México sus hijos ya están ganando en caladeros están ganando también en competencias de reining algo que pocos caballos hacen aquí en México y su madre una yegua que se probó en cala tuvimos la oportunidad de ver videos de ella cuando competía por nuestro amigo Toño Díaz una hija de Hollywood Donit y además más atrás gallo del cielo Frederick Márquez este es el lote 52 se hacen las pujas Gabriel en www.subastacuartodemilla.com así es de que ya escuchó un lote 52 que va en 68 mil pesos entonces ahí está para que se deje venir y ahora vamos con una potranca que en la visita que hicimos con nuestros amigos de Ganadería San Pedro casi estaba recién nacidita en una de las primeras que vimos recién nacidita y ella es hija de Blazing Guns in Town el semental que tienen nuestros amigos de la huisachera Quarter Horses ella es nacida el 17 de marzo del 2022 y su nombre de registro es Sweet Chicago Amigo una potranca sumamente bella sumamente femenina con un registro inmejorable pues la verdad por su lado materno su abuela es una increíble productora de las hijas de Smart Chicolina más productoras que hay productora de un dineral no me acuerdo exacto pero 200 300 mil dólares está en Arches por algo la tienen ahí uno de los mejores criaderos del mundo y su madre de esta potranca pues súper probada tan probada está que es madre de una de nuestras donadoras de embriones adicional a eso creo que es muy importante mencionar que su padre es un caballo que tiene ganancias cerca de creo que ya supera los 20 mil dólares en reining en México lo cual pues no cualquier caballo lo hace es de los pocos caballos que en México le ha ganado a Payaso Rojo en alguna ocasión y sabes que creo yo que es muy importante que este caballo el padre de esta potranca lo montaron tanto el jinete al arrendador Jorge Ramírez como su dueño que eso hace un caballo sumamente versátil que lo pueda montar un jinete pro y un non pro no cualquier caballo y eso tiene esta potranca adicional a eso amigo pues ve nomás las formas y la belleza de ella y pues para la gente que quiere un futuro vientre esta es una yegua que sin ningún problema vas a poder cruzar con un caballo goner y que te va a dar muchísimo splash y muchísimo color porque no tiene goner en su registro si tiene a catigón la verdad retirada pero es de ahí de donde viene el splash un excelente prospecto a vientre y una muy muy bonita potranca amigo así es no hay mucho que agregar a lo que comentó Toño la belleza que tiene el gen splash para heredar y nos pregunta Cuauhtémoc Ponce si hay rescates o se venden a precio de subasta no hay rescates no hay precios de reserva se venden al pujador más alto amigo en respuesta a eso tú montaste al solovino un caballo que se fue en 11 mil pesos en la primer subasta y tú eres testigo y no puedes mentir que lo que se vende en ganadería San Pedro se vende al precio que se vaya y no me dejarás mentir porque tú conoces al dueño de ese caballo y te lo dijo de viva voz y tú sabes cómo fue los lotes de nuestros amigos de ganadería San Pedro se van en lo que se llegue la puja así le pierdan yo soy el sido testigo y Frederick Márquez vaya a www.subastacuartodemilla.com ahí puede ver la mecánica para que usted pueda hacer la puja registrarse y después iniciar sesión para que deje su puja esta hermosura va en 53 mil pesos el lote número 56 vamos ahora vamos con el lote listo David vamos ahora con el lote número 64 amigo ve nomás este potrillón ve las formas de este palomino tan bonito amigo su hermano el año pasado fue de los que de los más deseados en la subasta y pues la verdad es que creo que este palomino a lo mejor va a repetir la hazaña porque ve las formas y lo bonito que es es un potrillo hijo de de good times and guns campeón del Futurity reining en México en una yegua que por arriba trae freckles playboy con gallo del cielo y por abajo moonlight tancer hermana de una campeona del Futurity creadores cuarto de media de occidente una yegua que nosotros hicimos a la rienda y que salió muy buena y que hoy está dejando muy bueno porque sus hijos ya se están probando y están saliendo excepcionales en rienda amigo ve nomás las formas amigo el tren posterior de este potrillo va a ser una bala parando donde sea y me gusta mucho también su su encuentro su pecho que le va a dar mucha agilidad la verdad creo que va a ser un potrillo muy muy completo para competir en la rienda y pues roba miradas que es lo que también nos gusta a todos potrillos buenos y bonitos si como bien comenta su hermanito del año pasado todos preguntaban por él un color muy muy bonito que él en formas muy parecido a este y como comentas ahorita que camine frente a ustedes lo verán su encuentro no es muy amplio lo que le va a dar mucha habilidad al momento de de cruzar en los lados en ocasiones buscamos caballos voluminosos pero están muy separadas sus manos y a la hora de que les pedimos cruzar ahí es donde se pone difícil la cosa sin embargo este está pues pensado para para destacar en cala sus como dice sus posteriores son muy fuertes lo que le da mucha fortaleza para parar cualquier tipo de piso se va a poder adaptar sin ningún problema es el lote 64 que lleva una puja de 54 mil pesos 54 mil pesos como lo he comentado durante esta transmisión son precios muy accesibles son precios que no es en lo que se venden los potrillos yo soy testigo he visitado muchos ranchos entonces si piensa que están a precios estrafalarios creo que no está muy familiarizado con lo que se está viviendo actualmente en el mercado algo que quieras comentar Toño pues amigo la calidad de los lados maternos que traemos en el rancho tú sabes que es algo en lo que nos hemos enfocado mucho en ofrecerles no solo lado paterno sino lados maternos sumamente sólidos sabes que buscamos probar todas nuestras yeguas y traer yeguas probadas como productoras o sangre sumamente probadas entonces los invito a que observen la calidad de todos los lotes que estamos presentándoles y muy enfocado en las líneas maternas que tienen ven nomás aquí los posteriores que nos está presentando el potrillo déjame vamos siguiendo con el que sí antes de que se nos vaya la luz muchas gracias a las personas que nos han acompañado durante esta transmisión hemos tenido una audiencia sostenida de más de 150 personas con picos de hasta 210 gracias por su tiempo gracias por hacer parte de esta comunidad de Rancho La Corporación aquí está la página en la que usted puede dejar sus pujas ahí se registra deja su puja y ya si no puede asistir ahí se verá si usted se quedó con la puja más alta siendo en línea o viene a la presencial también lo que les he comentado todo lo que presento es ahora sí que mera opinión personal también cada uno de los propietarios da su opinión y es sin afán ahora sí que hacer alarde de que sabemos mucho o me pavoneo de saber mucho como les digo está sujeto a errores soy humano pero muchas gracias por confiar en un servidor y dedicar de su valioso tiempo para ver esta transmisión vamos ahora con el lote 73 amigo 73 vamos a buscarlo César Varela no hay hora precisa porque dependemos de que hora terminen los caladeros ya pudieron un estimado ok si tenemos un estimado no es preciso pero estimamos que aproximadamente 5 y media entre 5 y media y 6 debemos de estar arrancando si Dios quiere César mire ya ve aquí ya me corrigieron ya tienen un estimado los organizadores saben con precisión Jesús Zavala muchas gracias por su comentario aquí el señor Frausto nos pregunta cuánto cuesta un potrillo directo con el dueño hay muchos factores les recomiendo con toda apertura marque a los teléfonos que hemos puesto cuando tenemos ahí los videos de visitas estarán muy contentos de darle la información que requiera de un potro en particular porque les digo es como en los autos hay autos que le gusta ahorita en el mercado desde que los 40 50 mil pesos hasta los de muy de lujo y deportivos así es exactamente exactamente así es en los caballos entonces no quisiera darle un precio de un rango que quizás no esté familiarizado a usted por la genética o no es el uso que usted le vaya a ayudar entonces vamos a cerrar con este lote pues mira amigo este es el 73 un potrillo que pues de entrada es el único nieto de Smart Chicolina que hay en la subasta la verdad es que pues tú sabes lo que es Smart Chicolina en el mundo de la cuarto de milla el único campeón del mundo en reining y corte de ganado un caballo sumamente completo hermano de tu candela también con la misma cruza Shining Spark y pues que creemos que está muy muy completo muy bonito que puede jalar ahora sí que en lo que lo pongan si lo quieren poner a calar si lo quieren poner a barrelear si lo quieren poner al azar el caballo va a jalar es un potrillo con muy buen desarrollo y que creemos que puede ser un potrillo que le dé muchas satisfacciones a sus dueños Alejandro Jiménez van a transmitirla creo yo por la página de la asociación y Jesús Martínez en caso de ganar la puja le recomiendo que primero se ponga en contacto a través de los teléfonos que hemos dado en las visitas con el dueño del lote que le interese son personas muy muy serias y con toda la disposición para ayudarle entonces yo le le recomiendo que primero haga eso entonces así es Jesús si pudiera primero ponerse en contacto para que le den toda la información yo sinceramente otros años he ayudado pero ahorita está dando saturado de trabajo con los Futurities con todo entonces no quisiera dejarlo ahí quizás con un con un servicio a medias mejor directamente Memo Frausto gracias a usted por su tiempo saludos hasta California y con esto damos por terminada esta transmisión reitero muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo para seguirnos ojalá que algo de lo que comentamos aquí le haya sido de utilidad ya sea para ahora sí que cultura general o para tomar una decisión a la hora de adquirir algún potrillo de los que presentamos voy a seguir tratando de darles información información es poder para que juntos crezcamos en esta comunidad si le gustó esta transmisión apóyenos con un like compártalo con sus amistades para que llegue a más personas y así podamos seguir creciendo y presentándole más contenido se despide de esta transmisión su amigo Juan Ramos esperando muy pronto presentarles algún nuevo contenido ya sea de aquí del campeonato millonario alguna entrevista o algo pero siempre muchas gracias a usted por su tiempo Misael gracias José Manuel Castillo gracias a usted saludos hasta nuestros amigos de QITEP entonces aquí vamos a cerrar esta transmisión y hasta la próxima vamos a cerrar vamos a cerrar